A esta bujía se le debe echar esta grasita, que AutoZone la tiene que dar con el juego de las bujías, pero muchas veces no los dan o los venden aparte, es para que cuando sacas la bujía, cuando sacas la bujía, no esté así toda fea, ni se quiebren o se queden pegadas, para eso es, es el de la parrilla amigo Ok, entonces las bujías van calibradas a 32, esa es la primera que cheque, traía casi 40, es la Diridion, viene nueva, nueva Diridion Despacito, porque esta es para no dañar el Diridion, y la trae 40, entonces, esas son las nuevas Diridion, las viejas, las que le quitamos, las viejitas, estas tienen, esta tiene 35, 36, todas están así, 35, 36, 32 se la llevara, entonces hay que cerrarla poquito, esta ya quedó, entonces para cerrarla, cualquier golpecito así, bien leve, sin dañar el Diridion Y ahí se va a ir cerrando, y ahí yo te la vamos cerrando, ¿vale? Señor Limpiamos el cuerpo del acelerador, bujillas de Diridion, pusimos bujillas de Diridion, Bosch, aceite sintético, 5W30 con filtro para aceite sintético, las bujillas que traía ya estaban muy gachas y no tan buenas ¿Vale? Dale otra vez, porque le echamos a limpiar el cuerpo al acelerador, va a estar abogadona dale dale está chula esta Toyota también me encantó es la 8 cilindros pero con el motor 4.7 es sencilla no es 4x4 es sencilla pero me gustó porque está bien amplia los estribos que trae es la Toyota Sequoia vamos a esperar que bajen un poquito las revoluciones y la apagas y la prendes otra vez no, todavía no ya bajaron ya bajaron ya bajaron un poquito no, ya no, ya no no, ya no no, ya no, ya no, ya no, ya no ¡Gracias!